Descubre los 6 mejores productos, entre ellos la clásica y fresca Colonia Farala original. Tuve la oportunidad de probar el Pre-Aportereo de Toilette Spray para mujer-50ml, y quedé realmente impresionada con el aroma que tiene. Es perfecto para usar en el día a día, ya que es fresco y no es demasiado fuerte. El envase es realmente bonito y lo hace perfecto para regalar a alguien especial. Además, se puede llevar fácilmente en una bolsa de mano y aplicarlo en cualquier momento. Definitivamente recomiendo este perfume para todas aquellas mujeres que buscan una fragancia suave, fresca y elegante. Me encanta el aroma fresco y ligero de Chanson d'Original L'Eau de Toilette para mujer. El frasco de 200ml es perfecto para usarlo todos los días y durará mucho tiempo. Al pulverizarlo, siento que se abre un mundo de fragancias dulces, y florales que me hace sentir más segura y radiante durante todo el día. Se lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un perfume no tan fuerte, y más natural para usar en su día a día. Además, la botella es preciosa y elegante lo que lo hace perfecto para regalar. He estado usando el perfume Cacharel durante varios años y siempre recibo muchos cumplidos. Tiene una fragancia floral y femenina que se siente fresca y alegre. Me encanta usarlo durante el día para un aroma suave pero duradero. Además, el diseño del frasco es elegante y atractivo, lo que hace que sea un buen regalo para cualquier ocasión. Definitivamente recomendaría el perfume Cacharel para cualquier mujer que esté buscando un aroma fresco y agradable. Me encanta el perfume Slava Zaitsev Marousia. El aroma es fresco y suave al mismo tiempo, lo que lo convierte en el perfume perfecto para usar durante todo el día. La presentación en el pulverizador de perfumes es muy práctica, lo que facilita su aplicación en cualquier momento. El tamaño de 100 ml es ideal para llevarlo contigo a todos lados y usarlo en cualquier momento del día. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que busca un perfume fresco y duradero. Me encanta la fragancia amaderada de Halloween Bluedrop. Es perfecta para Who Wanting un aroma fresco y enérgico. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y el tamaño de 100 ml significa que dura mucho tiempo. La botella también es hermosa y se ve bien en mi tocador. Recomendaría definitivamente esta agua de tocador a cualquiera que busque un perfume único y duradero. Es perfecto para cualquier ocasión. Como amante de las fragancias florales, recientemente he descubierto Adolfo Domínguez Agua Fresca de Rosaset 60 ml VP, y debo decir que me ha sorprendido gratamente. La fragancia es suave y delicada, pero a la vez fresca y duradera, lo que la hace perfecta para el día a día. Además, el diseño del frasco es sencillo pero elegante, lo que lo convierte en un gran regalo para cualquier mujer que aprecie una buena fragancia. Sin duda, recomendaría este producto a cualquier persona que busque una fragancia sutil pero duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.